Música ¿Cómo estás? Música ¿Cómo estás? Música 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 pero sigue siendo bajo. Acá vemos una urna que seguramente es para que vuelve o de alguna persona discapacitada. Bueno, así es el panorama. En algunas mesas hay poquita gente, en otras hay mucha. Pero se ve de manera fluida que sigue viniendo la gente a votar. Pero los porcentajes están entre un 30% a un 33% del padrón. Nosotros vamos a permanecer unos minutos aquí. Como habíamos anticipado, en esta mesa. En esta mesa de aquí va a votar uno de los candidatos. Vamos a hacer un recorso transparente. Como que hay, digamos, que están dentro de este paso. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en vivo. Vamos a aprovechar la presencia de gente que por ahí puede hablar. Bueno, muchas propuestas políticas, ¿no? Muchas, demasiados candidatos. ¿Y eso es bueno o malo? No, eso podría considerarse bueno. Pero en el caso particular es un negocio de la compra de boletas. Hay partidos que no tienen sentido que estén. Y además con listas internas, supuestas. Bueno, es parte de la democracia, ¿no? Hay gente que dice que se tiene que renovar la democracia. Sí, es parte de la corrupción de la democracia. Porque es una exacción a los bienes del Estado, sin sentido, cuando no existe la más remota posibilidad de que absolutos desconocidos tengan acceso a la función pública. De cualquier manera, bueno, recuerda que estamos en veda. No sé si podemos opinar mucho. No, yo hablo general del comicio. Bien. El comicio. Sigue habiendo un poco de apatía. Los números siguen bajando, ¿no? De la gente que viene a votar. Sí, sí, la gente está rechazando a la clase política. Y tiene sus razones. Ella también. Vale, muchas gracias. Bueno, gente que de alguna manera viene a votar y, bueno, tiene ánimo. Y mientras podamos, en un lenguaje simple, bueno, opinar en cuanto a lo que está ocurriendo de una manera general, no específica, ni con referencia a ningún candidato, y a ningún partido político, bueno, de eso se trata las limitaciones que tenemos en este momento ante la veda electoral para ejercer alguna cobertura periodística. Bueno, nosotros, como medio local, no podíamos dejar de hacer nuestros móviles, de acompañarnos este día cívico, que, bueno, tiene como referencia, uno diría, las pasos son en sí una especie de mecanismo que no solo genera una aproximación a la elección de cuál es la preelección del electorado, sino también que define muchas situaciones de diferentes candidatos de manera interna, ¿no? Digamos, define los candidatos, define y reemplaza, o emula, o sirve de herramienta para los partidos políticos para dirimir cuáles son los principales candidatos de cada una de las fuerzas. De eso se trata las PASO. Así que, bueno, hay una expectativa múltiple en algún partido más que otro. Por ejemplo, las encuestas en algún momento, bueno, cada vez son más diversas. A veces, alguno dice, bueno, cada vez más erráticas, ¿no? Porque en un momento determinado también las encuestas tienen una intencionalidad de influir en un resultado y muchas veces no obedecen a una cuestión técnica o a una cuestión, digamos, de un procedimiento que las pueda marcar como que sus resultados son veraces o están hechos, bueno, por ahí selectivamente o con un proceso científico que, bueno, que no da que sea, bueno, el proceso de que no son creíbles, ¿no? Así que, bueno, aquí esto no es una encuesta, pero en el fondo genera una situación un poco más exacta que una encuesta, ya que la gente viene y vota. Más allá de que después pueda cambiar de opinión en la elección real, en la elección general, bueno, eso es una encuesta bastante aproximada a la intención, en este caso, de los ciudadanos de todo el país. Bueno, ya, si no me equivoco, tenemos la presencia del intendente electo, que es, bueno, también el actual intendente, ¿no? Ha sido reelegido. Javier Diaminger, que va a venir aquí a una de las mesas. Y bueno, vamos a aprovechar, teniendo en cuenta que, digamos, no es común en estas elecciones que haya un candidato que esté con referencia y que participe. En este caso, Javier Diaminger es candidato a diputado nacional por una de las listas en tercer lugar. Y bueno, hay una alta probabilidad de que termine obteniendo una banca a nivel nacional representando Córdoba en la Cámara de Diputados. Y bueno, hay una alta probabilidad de que termine obteniendo un candidato a la Cámara de Diputados.